Bienvenidos a las telenovelas de Tlahuicole, el productor Ignacio Sada Madero ya prepara su próximo éxito, que será nuevamente un remake, y ya empezó a buscar a su elenco, se dice que le hizo propuesta a Esmeralda Pimentel para protagonista de su telenovela Sin tu Mirada, historia que podría ser una nueva versión de Esmeralda, y es que luego de la buena audiencia que tuvo Enamorándome de Ramón, a Pimentel la llamaron para protagonizar la teleserie La Bella y las Bestias, ahora se comenta que varios productores la quieren en sus nuevos proyectos, entre ellos Sada. También se ha mencionado que podría ser la actriz Claudia Martin, quien participó en Enamorándome de Ramón como la hermana de Pimentel en el personaje de Andrea. Estuvo en pláticas con el productor, pero aún no se sabe si será la protagonista. También ha tenido pláticas con Irina Baeva, pero no se ha concretado nada aún. En redes sociales, los usuarios han propuesto a actrices como Marilux Bermúdez, Alejandra García e Ileana Almaguer. En el ámbito masculino se habla de Juan Diego Covarrubias, Giancarlos Canella, José Ron y Eugenio Silla. Cabe destacar que las parejas que más suenan son Marilux Bermúdez y Giancarlos Canella, así como la rusa Irina Baeva y Juan Diego Covarrubias también. Y en internet, resuena mucho el nombre de Claudia Martin. Recordemos que esta historia sería remake de Esmeralda, telenovela protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga en el año 1997, contando con 137 capítulos y un gran éxito a nivel mundial, transmitiéndose en más de 20 países, entre ellos Rusia. Y se dice que tendrá lanzamiento de protagonistas, ya que Ignacio Sada confesó que su nuevo melodrama, tendrá nuevos egresados del SEA como protagonistas juveniles, que estarán acompañados de actores con trayectoria y la cual se tiene pactada su estreno en noviembre de 2017 en sustitución de En Tierras Salvajes. Dime que te parecen las parejas protagonicas de las que se está hablando, te gusta alguna y que opinas de que se haga el remake de esta gran historia que fue Esmeralda, te gusta la idea? Cuéntame tu opinión en los comentarios y antes de irme no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Gracias por ver el video y te invito a que te suscribas y me sigas en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las novelas que subo diariamente. Hasta luego.